Vale, bueno, aunque están entrando más personas, vamos a empezar ya, ¿vale? Porque nos hemos pasado un minuto. Sé que hemos venido todos de comer, estamos ya reposando la comida, pero bueno. Empezamos con por qué las voces japonesas son tan diferentes, tema apasionante. Por eso hay tantas personas aquí también. Así que, Patricia, por favor, un aplauso, muchas gracias. Bueno, hola, muchas gracias a todos por venir. La charla va de por qué las voces japonesas son tan diferentes, como pone ahí. Y bueno, la imagen que he elegido no es por casualidad, es porque un poco esta presentación va de unos meses que estuve viviendo en Japón. Y ahí os he puesto una imagen de la ciudad de donde estuve viviendo, que es Osaka. Y bueno, ya como veis es un poco diferente de lo que son las calles de las capitales europeas. Es un poco diferente de Colón o de Gran Vía. Si veis está lleno como de anuncios por todas partes, ¿no? De un montón de estímulos visuales. Veis ahí, pues, anuncios de Asaki, de cerveza, de Glico, todo ahí, todo iluminado por todos lados. Y no solo son estímulos visuales, sino que conforme vas paseando por las calles, pues hay tanto estímulos sensoriales de todo tipo de comidas, todo tipo de olores, de todo tipo de música. Y bueno, pues, esto lo veremos también en las páginas web. Pero me presento primero. Soy Patricia Vázquez, estudié aquí en Valencia. No soy de Valencia, en Burriana, pero yo me considero valenciana ya. Trabajo de software engineer en WeLocalize, que es una empresa de traducciones, de grandes niveles de traducción. Y bueno, a mí me gusta mucho ver qué problemas hay y encontrar soluciones, por eso me dedico a esto. Y pues la charla viene un poco también de mi pasión de Japón. Entonces, juntar un poco mis dos pasiones, que es Japón y producto. Esa es mi email, mi Twitter, mis redes sociales y bueno, lo típico. Y una foto que me gustaba ahí de Japón, obviamente. Bueno, la cuestión que me llevaba a esta charla es, lo que yo me preguntaba es, ¿el diseño web es un lenguaje universal? Bueno, pues, no sabía muy bien si sí o si no. Entonces hice lo que hacemos todos hoy en día, creo que es, pues preguntarle a Chachipiti. Le dije, oye, Chachipiti, el diseño web es un lenguaje universal y Chachipiti me dijo que él pensaba que sí. Y me dijo varias cosas. Me dijo, porque tiene normas y protocolos estándar, o sea, que tiene HTML, CSS, lo que sea, para que se interpreten los navegadores. Eso es algo común en todos lados. Que hay un principio de usabilidad. O sea, que todo el mundo esperamos que si añadimos algo carrito en el carrito, estén nuestros ítems. Eso es algo que también pasa en todas las páginas web. Y que hay unos iconos y todo esto también, que también son comunes. Pues si vas a la lupita, tú esperas que vayas a buscar. Si vas a la hamburguesa, esperas que se te despliegue un menú. Pero la verdad es que a mí me surgían muchas incógnitas. Si el diseño web es un lenguaje universal, ¿por qué las páginas web son tan diferentes? Entonces, un poco vamos a hablar de Japón. ¿Alguno de vosotros, vuestro sueño ha sido ir o fue ir a Japón? Si levantáis la mano. Veo mucha gente muy fan de Japón. Muy bien, pues el mío también era. Entonces me fui ahí a Japón. Y de las que os que hablé con la gente ahí en Japón era, oye, ¿por qué las web son tan difíciles? O sea, a mucha gente le costaba encontrar cosas o a la hora de comprar. Entonces, no era algo que solo me ocurría a mí, sino que nos ocurría a mucha gente extranjera que vivíamos allí en Japón. Entonces, algo que vamos a hablar un poco de la navegación en las web japonesas. Os lo pongo ahí esto y vamos a ir desgranando. Unos menús que son desplegables, que son muy, ahora lo veréis, que son especiales, muy diferentes, que se utilizan más iconografía que imágenes, que hay un simbolismo cultural del blanco y el rojo, porque es su bandera, el blanco y el rojo. Hay una saturación y un contraste y hay muy poco espacio en blanco, muchísima información. Esta es la página web de Rakuten, que si no lo conocéis, pues es tipo un Amazon japonés. Entonces, cuando yo llegué allí, necesitaba un adaptador y me tuve que ir a la página de Rakuten a buscar mi adaptador. Pero yo veía esta página, esta la busqué en mi casa. Entonces, yo no recuerdo haber visto esta página así morada, con este banner, no recuerdo así. Entonces, busqué cómo era la página, si lo cambiaba por .jp, totalmente distinta. Aquí vemos lo que os comentaba de los menús desplegables, porque ellos buscan mucho en estos tipos de menú, les gusta mucho que sean menús desplegables, como los antiguos Windows, en los que ir pasando de ventanita a ventanita, hasta encontrar electrónica, adaptador de corriente, así es como lo busqué yo. Y si veis, incluso también tenéis aquí que el color cambia, en vez de ser morado, se utiliza el rojo. Incluso si os fijáis, el logo ya ha cambiado, en vez de ser morado, rojo. Y es la misma navegación el mismo día, simplemente cambia la página web de Japón a la de España. Bueno, aquí también tenéis como estos cuadraditos ahí abajo, que no están en la página anterior, y que luego veremos más en detalle también lo que son. Bueno, y hablando del color rojo, vamos a hablar un poquito del rojo. El rojo tiene mucho simbolismo cultural, y para ellos no es algo tan negativo, como a lo mejor nosotros lo tenemos asociado a error, que también utilizan rojo en los errores, pero no exclusivamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí voy a comprar una entrada para el teatro de Tokio, y pues más o menos, ahí está su precio, y este es el de comprar. Vale, me tendréis que creer, pero eso es el de comprar. Y este, me creeréis más fácil porque tiene la flechita. Este es el de atrás. Y la diferencia con, por ejemplo, comprar una entrada en Madrid, pues se ve bastante la diferencia. No solo porque es el doble de cara, sino porque el botón es en azul. Y para que veáis más ejemplos, pues si os queréis comprar una batamanta de Pikachu, pues también tenéis el botón en rojo y se ve bien el carrito. Vale, iconografía versus imágenes. Bueno, una vez estás allí, pues como estaba allí, también me tenía que mover en metro, en transporte, ¿no? Entonces, pues tenía que comprarme una tarjeta, una Pasmo, para poder viajar, ¿no? Estas tarjetas te permiten en metro, pero también si quieres ir al supermercado y comprar algo, también puedes utilizarla. Y como veis, pues tienen un robotito muy mono rosa que te va explicando lo que tienes que hacer. Pues mira, con la tarjeta puedes hacer esto, puedes recargarla, puedes comprar, ¿no? Las cosas que puedes hacer con un trenecito ahí de animación, que esto sería muy raro de ver aquí, ¿no? De hecho, si luego pasamos a la versión en inglés, porque arriba suelen tener en plan inglés, justamente de esta no, pero de una tarjeta muy parecida, también estaba en inglés. Muy diferente, ¿verdad? La tarjeta es con imágenes más explicándote cómo la tienes que usar, en vez de con iconografía, porque nosotros entendemos mejor las imágenes que la iconografía. Vale, luego uno de los desafíos que tienen más importantes es la tipografía, y ahora también vamos a entrar más en detalle, ¿no? Bueno, tienen múltiples escrituras, las fuentes pesan mucho, hay páginas que tienen escritura vertical, hay un tamaño muy grande y complejidad de los caracteres, el responsive design, las licencias y derechos, y el soporte de los caracteres. Vamos a ver las escrituras y peso de las fuentes. Bueno, el idioma japonés tiene así, como por decirlo, tres alfabetos, ¿vale? Está el kanji, que son los típicos dibujitos así como más elaborados, que hay como, no sé si 10.000, pero más o menos para la vida diaria, que saben 2.100 o por ahí, ¿vale? Y luego el hiragana y el katakana son silabarios, son shase, shishosu, kake, kikoku, ¿vale? Y el hiragana se utiliza para palabras del japonés y el katakana para palabras que son como prestadas de otros idiomas, como por ejemplo taxi, pues taxi también es así en japonés y se escribiría takushi con katakana. Estos son los tres tipos de alfabetos, por así decirlo. Si os fijáis en el kanji, hay kanjis que a lo mejor se ven mejor porque están compuestos por menos raíces, como el de la derecha, pero hay que están compuestos por más raíces pequeñitas, como el de la izquierda, y entonces es un poco más difícil de leer. Pues imaginaos cuando a lo mejor, si a lo mejor tiene una rayita más, significa otra cosa el kanji. Entonces, es un poco difícil de adaptar que se vean igual de bien, ¿sabes? Porque a lo mejor ese de la derecha, pues ya se ve bien así, pero el otro, si ya lo hacemos más pequeñito, ya sería muy difícil de distinguir. ¿Y el peso de las fuentes? Pues una fuente occidental, más o menos, que gastamos aquí, serían unos 300, 600 glifos a lo mejor con acentos, una fuente a lo mejor que tenga carácteres japoneses puede ir desde 5.000 hasta, he visto algunas de 65.000. Entonces, es muchísimo más de 10 veces lo que pesan. Y también eso hace que haya menos fuentes open source, y muchas son de pago, no tienen la misma facilidad. También hay un problemilla a lo mejor a veces con las cursivas y todas estas cosas, porque podría ser que a la hora de poner la fuente sea un poquito más difícil de leer o de entender. Aquí os he puesto un ejemplito con distintas fuentes, si veis, por ejemplo, aquí en la derecha hay una escritura vertical, y si veis no tiene nada que ver, por ejemplo, la fuente que se utiliza en la escritura vertical, con las que está arriba, en la arriba veis que hay varias muy diferentes, hay algunos canchis que se leen bien y otros no se leen casi nada bien, porque son muy pequeñitos, luego hay un information ahí que utilizarían alguna otra fuente distinta, entonces al final tienen que utilizar un montón de fuentes para poder que quede legible. Y páginas web con escritura vertical, esto llama mucho la atención. Esta página web es la página web del Meiji Jingu de Tokio, y es un sitio donde se celebran también ritos sintonistas. Entonces yo iba a una boda y digo, voy a entrar a la web a ver si me entero un poco, porque allí son muy protocolarios, entonces yo no quería parecer mal educada o grosera, entonces dije, pues voy a entrar. Y en estas páginas más tradicionales se utiliza mucho la escritura vertical, como veis, que suelen ser escrituras, o sea, suelen ser fuentes que son de pago. Y luego vi que había un botoncito inglés y dije, pues esta es la mía, voy a ver qué tal. Muy diferente, ¿verdad? Ahí te ponía varias imágenes de lo que es el ritual en vez de explicártelo y ahí te deja. Y esta foto, aunque no os lo creáis, salgo yo. Esta es la boda de mi amiga y yo salgo ahí al final en el punto ese rojo. Y esta foto me la encontré en internet de unos turistas que la habían hecho. Así me creéis que estuve ahí. Vale, pues como muchos me imagino, pues yo también soy muy fan de las películas de Ghibli. Entonces quería ir al museo y digo, pues voy a comprar entradas y entro desde el móvil. Y me encuentro esto y digo, pero ¿esto qué es? O sea, no sé si ahora lo habrán cambiado, pero ¿esto qué es? Una raya ahí gris que no sé muy bien qué es. El menú se les ha ido, si lo veis. El menú se fue. También las fuentes algunas se entienden, otras no. Algunos se ven muy grandes. Bueno, tienen bastante... En Japón se utilizan mucho los dispositivos móviles, pero suelen tener las páginas web muchas animaciones. Las fuentes son muy pesadas, entonces muchas veces tienen un gran problema con el responsive design. Vale, y vamos a hablar de dos estilos que me gustan mucho de las páginas japonesas. El estilo kawaii, que significa como cute en japonés, que se caracterizan por tener colores brillantes y tonos pastel, las fuentes un poquito más redondeadas, los elementos visuales a veces tienen escritura vertical, suelen tener alegres y optimistas, muchos personajes muy cute y se van a estar muy recargadas con animaciones, música o lo que venga. Esta página es de una tienda que se llama Don Quijote. No sé por qué se llama así, pero seguro que viene por Don Quijote, no tengo dudas. Y ese es como un poco el pingüino temático de la tienda. Esta tienda está por todas partes en Japón, puedes ir 24 horas, tienen un montón de pisos. Y como veis, los colores ya lo veis, amarillo, la animación, luego hay una animación también de este pingüinito que va haciendo sus cositas. Vale, pues tiene sentido que la página web tenga un diseño recargado porque así son las tiendas. Es decir, tienes de todo, existe todo, pues comprarte 24 horas una lavadora, algo de comer porque te entra hambre o unos zapatos, lo que tú quieras. Son así las tiendas. Y ahí pues una animación, como veis, tú vas por la página web y puedes ir navegando. Parece como infantil, pero es para un público adulto, no solo para un público infantil. Aquí otra animación de Glico. Vale, esto es un vídeo, no sé si lo podré poner. Bueno, no sé si sois gamers, pero esto es la página web de Joyoverse, que es del Genshin Impact cuando entras en Japón. Te salen ahí los personajes moviéndose, te sale cierta música, muy japonés. Y después pues entras a Joyoverse desde aquí y pues solo te sale el banner sencillito, sin animación, sin música, simplemente pues juega al Hongkai. Vale, este pues antes hemos visto que tenían como muchos tonos más brillantes, este tiene más tonos pastel. Esta es una tienda de donuts y el personaje principal es el leoncito ese, que se llama Paul de León. Es una tienda de donuts, pero que no es infantil exclusivamente, sino pues vende muchos productos, también no solo donuts, sino pues yo que sé, cositas para comer así dulces. Pero como veis, pues la página tiene un estilo así muy kawaii. Vale, los banners suelen estar muy recargados. Esto es un banner del Tulis Coffee, que sería como un Starbucks, un Starbucks japonés. Y pues estaban ahí con toda la temática de Harry Potter, yo soy súper fan también de Harry Potter, entonces dije, me encanta. Y cuando entré desde mi casa, vi esto. Un sencillo, un diseño más, menos recargado, más minimalista, ¿no? Después vamos a pasar a otro estilo que me encanta, que es el estilo Reto, que valora la funcionalidad sobre la estética, también cuesta más el rediseñarlas, compatibilidad, también tiene un sentimiento de nostalgia. Y bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Tiene mucha información, las vamos a ver. Esto es la página de una biblioteca. Entonces, si la veis, pues parece un poco old school la biblioteca. Seguramente uno de los problemas también sea el coste de rediseño, que no es tan sencillo, pues de repente puedes crear una página nueva. También, si veis, tiene como mantiene esto de los menús que sean desplegables para poder ir accediendo. Esto también es porque en Japón hay muchos usuarios senior, que son usuarios que para ellos es más fácil así la navegación, ¿no? Y también acceden mucho desde teléfonos antiguos. Entonces, hay que mantener un poco la compatibilidad con estos dispositivos que son más antiguos de los usuarios senior. Como veis, siempre hay mucha información, no hay un huequito, ¿no? Vale, la nostalgia. Esto es otro, se llama Doctor Café. Esto es como si fuera otro Starbucks más. Hay un montón de cafeterías que son así tipo Starbucks japonesas. Y al final, como habéis visto también en Rakuten, siempre tienen estos cuadraditos, ¿no? Que no significa que las webs japonesas sean antiguas, sino que este estilo a ellos les gusta, ¿no? Ahí, por ejemplo, te va diciendo los servicios que tienen, ¿no? Pues que si puedes comprar online, que si un cupón o lo que sea. Vale, por ahí muchos cupones y descuentos en las páginas webs. Eso es muy común en cualquier web de... Incluso en la web del McDonald's, pero en la web de tu supermercado, en cualquier tipo de web. Siempre están estos cuadraditos que también los aprovechan mucho para hacerte descuentos. Mucha información. Bueno, ya os habéis dado cuenta, pero por ejemplo, incluso una carta de tu pasada al restaurante y esta es la carta que te sirven en el restaurante. Que como veis, pues no tiene ni un huequito en blanco. Todo está completo con sabores, precios, opciones, todo tipo de colores. Vale, esta, espera, esta vamos a ver la web del McDonald's en Japón. Si os fijáis, es extremadamente larga la página de inicio. Tiene todo. No sé si va a volver a empezar, pero es bastante larga. Muy, muy larga. Y luego, pues comparándola con la página del McDonald's de aquí. No tienes todo eso en el inicio. Ya se ha acabado. Es decir, en la otra tienes que estar dos minutos casi para llegar al final de la página. Suelen tener mucha información y sobre todo en el inicio. Los usuarios japoneses suelen necesitar mucha información para comprar o para consumir. Esto también está en las páginas del inicio muchas veces. Esta es creo que es en la del Starbucks, pero hay muchas así, donde te pone un poco los anuncios de la compañía. Pero suelen estar siempre en la página de inicio y como en una posición muy visible para que tú te dé más confianza cuando veas estas releases en la empresa en la que estás interesado. Y ahí vemos que también este estilo convive mucho en la vida japonesa. Que puedes ver como un robot muy moderno con de al lado un teléfono fijo o algo muy retro. Es algo que es un estilo único y que a ellos les gusta mucho. Bueno, entonces, mi conclusión, después de todo esto, de ver estas páginas, es que yo creo que si bien el diseño web sí que es un lenguaje universal, pienso que cada país tiene su propio dialecto. Y muchas gracias. Gracias a la organización, a los patrocinadores, a vosotros, muchas gracias. Hola. Muy chula la charla. Dos dudas. Una, ¿cómo es la experiencia de navegación cuando las fuentes pesan tanto, hay tantas animaciones, hay tantas imágenes, hay tantas cosas? Si van lentas las webs y demás. Y otra, ¿cómo es el tema de la usabilidad de gente que no, pues que tiene problemas para ver, utiliza un lector y demás, si esas páginas, si se pueden ver con un sistema de estos que te lee la página, si se pueden usar por gente que tiene estos dispositivos? Pues, a ver, la primera pregunta... La experiencia de navegación. Vale. La experiencia de navegación. Claro, pues depende un poco de tu conexión a internet, pero sí, hay muchas veces que si la página tiene muchas navegaciones o lo que sea, pues a lo mejor, aunque Japón tiene muy buen internet, pues te puede ir bastante lento. Ese es uno de los problemas por los del responsive design, que os comentaba también, de que hay muchas cosas en algunas páginas web japonesas. Y después, en cuanto a accesibilidad, pues la verdad es que yo conocía a una mujer que era bastante señor ella y utilizaba algunas como aplicaciones que la ayudaban con la accesibilidad, pero no era demasiado buena. Creo que ahí tienen un trabajo que mejorar. Claro. ¿Algunas preguntas? Yo quería saber, por cierto, gracias por la presentación, quería saber cuál es tu opinión particular o con qué te quedarías, con qué no te quedarías, no sé, porque has tenido toda esa experiencia maravillosa, ¿no? ¿Con qué me quedaría? O sea, si esto me gusta... ¿Las webs occidentales, entre comillas, o las webs japonesas, con qué cosas te quedarías de cada...? Claro. Creo que al final se adapta un poco a la cultura del país, no solo en Japón. En China también hay mucho este tipo de páginas web. Creo que se adapta un poco a la cultura y entonces a lo mejor para nosotros nos choca más, pero para ellos les chocaría más a lo mejor nuestras páginas web y las verían menos usables, ¿no? Por así decirlo. Entonces creo que depende un poco de... Pero tú misma las encontraste... Yo las encontré complicadas, claro. Muy complicadas. ¿Algo de la pregunta más? No sé si tendrás respuesta a esto porque yo tampoco tengo mucha idea, pero... ¿Por qué es tan diferente la navegación en inglés allí con la suya propia? Porque yo, por ejemplo, intenté comprar entradas para Kabuki, creo que era, o algo así, y directamente no se podía comprar entradas en inglés. O sea, tú no podías dar a inglés y comprar entradas. Tenías que comprarlas con la página enteramente en japonés. Claro. A ver, igual que, por ejemplo, McDonald's está adaptando la página cuando abre en Japón, cambia la página totalmente, ¿no? Es una página distinta. Pues ellos yo creo que intentan hacer lo mismo. Pues como occidentalizar la página, ¿no? Para otros usuarios extranjeros. Claro, pero le quitan funcionalidad, porque lo que puedes hacer en la japonesa, hay cosas que no puedes hacer en la parte inglesa. Es raro. No hace falta que tenga respuesta a eso, pero ¿por qué eso lo sabrá en ellos? Ya, igual pues han dejado la funcionalidad y no lo sé. Nada, que eso era, gracias. Si no, anécdota y ya está. Sí, sí, anécdota. Está curioso. Se me escucha, sí. Lo primero, gracias por la charla, muy interesante. Yo también, en plan, no es lo mismo, pero sí que he estado en la India y he tenido experiencias similares. Y te quería preguntar sobre todo, porque he tenido que usar, por ejemplo, aplicaciones. No sé si tú has tenido esa experiencia en Japón y si ves mucha diferencia respecto a las aplicaciones y las páginas web, ¿o hay algo así que te haya llamado la atención de Japón? Se utilizan muchas aplicaciones, creo que se utilizan casi más aplicaciones que páginas web. De hecho, hay muchísimos móviles por usuario, no sé cuál será el red, pero utilizan bastante. Y sí, las aplicaciones también siguen un poquito este patrón. Gracias, Patri, por la charla. Yo te quería preguntar, si pudieras escoger algo de lo que has visto que pudiera ser aplicable en una web, más occidental o europea, ¿qué crees que podría ser? Porque, por ejemplo, en la parte de iconografía, en la empresa en la que trabajo actualmente, es muy, tiene mucha animación, como digamos animado, caricatura, en un sector, en una industria muy conservadora. Y, bueno, creo que sí se pueden aplicar algunas cosas. ¿Hay algo de lo que tú ya has visto que dijeras, esto creo que puede tener aplicabilidad o usabilidad en las páginas occidentales? Por ejemplo, lo de la iconografía me sorprende porque normalmente nosotros solemos entender mejor las imágenes, o trabajamos más con imágenes, igual se podría, no sé si me dices que lo estáis aplicando y que la gente lo usa y se siente cómoda, pero no lo sé, pero la mayoría de cosas yo creo que nos distraen más. Por ejemplo, todo el tema de la información, en que haya muchos colores, en que haya menús muy grandes, yo pienso que todo eso más nos distrae y a ellos sí que les genera más información. Igual nosotros no necesitamos tanta información a la hora de comprar y solo necesitamos una imagen y con eso nos vale, pero ellos a lo mejor sí que necesitan leer todas las especificaciones, que por así decirlo, que la empresa gane su confianza, con todas, por ejemplo, la prensa o todas estas cosas. Pero yo creo que nosotros a la hora de comprar nadie va a mirar las noticias de prensa del Starbucks, nos da un poco igual. Vamos a ver el café en la pantalla y vamos a ir. Gracias.